Hola, mi nombre es Roberto. Hola, mi nombre es Hugo. Y esto es Pareja Gigante, el podcast. Bienvenidos al tercer episodio. Hola, hola, ¿cómo están? De Pareja Gigante, el podcast. ¿Cómo están? ¡Ay, contéstenos! Bueno, pues este capítulo les vamos a traer otro topic. Y otro topic que nos lo dejaron en Instagram. Qué bueno que votaron. Recuerden, las redes sociales estamos como Pareja Gigante en Twitter, en Instagram, en Facebook, TikTok. Que acabo de asustar a Hugo bien cabrón para que vayan a verlo. ¡Ay, hablando de ese tema! Bueno, ahorita entramos en el tema que yo creo que Hugo va a decir eso. Pero, este, también, necesito que vayan a Instagram y nos manden mensaje de los nuevos suscriptores. Suscriptores, porque, en el tema pasado, acuérdate que dije que iba a decir algo al final que nunca lo dije. ¿Qué fue? Lo del hielo. ¡Oh, no es cierto! No había puesto del hielo. No se me... La verdad que ni siquiera me acordé estando aquí grabando. Y me acordé hasta el final. Me acordé hasta que en realidad ya estábamos viendo el video. Les pedimos una disculpa porque el video lo subimos una semana después. No, y subimos el video una semana después del tiempo que lo íbamos a subir. Pero... Para que lo vayan a ver, ¿eh? Sí, ya está en YouTube. Recuerden que también, pues, aquí nos están escuchando en Spotify, o en Anchor, o en Google Podcast. Google Podcast, lo que sea. Pero sí, lo del hielito estaba chido. Yo creo que debemos empezar con eso. No. Se lo debemos al público. No, pero hasta que vayan a redes sociales y nos lo pidan por allá. Sí. Pidan la historia del hielo. Y para el siguiente episodio, lo empiezo. Ay, no, no, no. Dijiste que le ibas a decir a este podcast, ¿no? No, porque tengo que esperar a ver la reacción de la gente en las redes sociales. Para ver si quieren escuchar la anécdota. Sí, deberían escucharla. Y mi suegra de seguro también ya se está riendo porque ya sabes qué es. Ya sabes. Ya sé qué es. Pero bueno, ahora, como dice Hugo, pusimos dos toppings para ver qué querían escuchar. Topics. Topics son como para... Por eso, porque yo le puse... Por eso, porque puse la imagen y arriba le puse los temas. Por eso son toppings. Ay, toppings. Por eso son toppings. No. Ok. Yo pensé que toppings en nieve. Ya iba a decir, ay, yo quiero una nieve. No, ni creas que estamos a dieta. Pero pusimos este... Bueno, como estamos en un podcast en español, pusimos dos... ¿Cómo se dice? ¿Subtítulos? Tú díselos. Ahí sabes. Pusimos dos títulos diferentes. Tú eres el... Pusimos dos títulos diferentes. Y pues, el día de hoy vamos a hablar sobre las cosas que odiamos. Que también le pusimos... También pusimos para que las personas participaran en nuestro Instagram. Y ahí mandaron unos muy raros. Así que si no se han suscrito o no han suscrito, follow en Instagram. No se acuerden. Estamos como pareja gigante. Para que vayan a decirnos qué más platicar o... O contorrear con nosotros. Así. Sí. Y vayan a ver el susto que le acabo de dar a Hugo. Ay, ay, ay. Estuvo chido. La verdad que estuvo chido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que hasta la verdad que se tuvo que ir a checar el... El calzón porque... No fue para tanto. Sí, cómo no. Tus manitasas. Los que me están viendo acá en YouTube. Los manitasas. Ah. Sí. Cómo no. Me garante de sorpresa. Pues sí, obviamente. Cuando son sustos ni modos que te avise. Ay, te voy a asustar. Pues no. Y siempre lo hace. Siempre. Es una cosa que me quema. Ah, pues ahí está. Ahí empiezas. Vas. Empiésale. No, es que Roberto siempre me agarra desprevenido. Y siempre cuando me... Pues es... Bueno, por eso me asusta, ¿verdad? Por eso no asusto. Pero me caga. I'm like... Ay, a mí me encanta. Pero cuando se los hago a él, hasta me... Me pega, guys. Me pegó. Pero esa vez es porque yo ya te hacía dormido. O sea, yo ya te hacía dormido. Y yo entro y veo a alguien al lado de la puerta. Y me... A mí me... O sea, en ese momento la verdad que no me acuerdo ni qué pensé. Pero yo se le puse un chingadazo. Sí. Me reventó el labio. Pues le entusiasme. Sí. Me reventó el labio. Fue poquito. Fue poquito. Y aparte... De todos modos. Porque yo ya te hacía dormido. Entonces yo dije, chingado, ¿quién es? O sea, eso está cabrón. Y pum, que le doy un chingadazo. Pero eso sí estuvo bien, bien bueno. Hasta... Yo creo que se puso blanco como un fantasma. Sí, pero es que te les digo. Sí, me asusté porque yo no lo esperaba. Y le hacía la manita también, así que si me están viendo en YouTube... Ya, así le hizo también Roberto, pero sí me pegó en el labio. A mí... Casi le llamo a la policía. A mí una de las cosas que me súper revientan, así que me súper revientan... Es que se escuche cuando están masticando. ¡Ay, no! ¡Ay, eso es algo como... ¡Ay, que me dan ganas de... De así, de agarrar la cabeza y empezar... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, cálmate! De verdad que es algo que no... No, algo que me cae muy mal, o sea... Y si, se lo quiero hacer enojar así nomás le hago. Sí, y me caga cuando come chips o algo porque... ¡Ay, no! Pues los chips son crujientes. Pero ahorita... Ni modo que no se escuchen. Pues no, pero ponlos en agua ahora para que no se escuchen porque... ¡Ay, sí, tú! No, de verdad que hasta ahorita... ¿Quién pone los chips en agua? ¿Un estrés encima sobre mí tan solo de acordarme? De verdad. No me gusta, no me gusta. ¡Ay! Ni tampoco la gente que... Que... Yo creo que ese... Ese es el del... 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 ¡Jru, jru, jru! Y aparte, las personas que sacan los gallos, los gargajos... ¡Eso sí es asquerosísimo! ¡Ay, no! Pero obviamente en la mañana lo tienes que hacer a ver si tienes... No, 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 o sea... Yo lo entiendo y estás en tu casa y estás en tu baño y lo que sea... Pero la gente que le vale madre y que lo hace... Eso sí, es lo bien. ...bajándose y así vas a pasar por ahí y adelante de ti ya lo aventó. O sea, eso no. Mira, puedo soportar un eructo, o puedo soportar un pinche pedo... O puedo soportar verte sacando un moco... Pero el gargajo directo de la garganta es algo que no puedo. Es algo que no soporto. O ver sangre. No, no me interesa tanto la ver sangre. Sí, eres muy, muy... Pero es diferente, o sea, no es algo que odie. A lo mejor digo, uy, qué asco... Pero a lo mejor no es algo que odie. Bueno. Es que... Pues sí, porque Hugo ya se trabó. Ya me trabé. Aquí ya se traben tantas cosas que odia. Yo no soy tan como odioso. Yo siento que soy un poquito más tolerante a las cosas que están pasando. ¿O qué pasa? ¿Te pusiste maquillaje o qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Tienes algo aquí alrededor del ojo? No, a lo mejor es... Se quería vivir... Se quería vivir en Perris. Se quería vivir en Perris para el video. No, de verdad que no me puse nada. Si no se me viera blanco, como pinche Donita Bimbo, así me las puse. No. Bueno, voy a leer uno que nos pusieron por aquí en... O léelo tú en... Entonces nos pusieron en redes sociales. Nos cuenta... Ay, ay, ay. ¿Dónde? Es nuevo, ¿eh? Porque yo soy el que utiliza las redes sociales aquí. Sí, Roberto es el que lo maneja más que yo. Nos puso... Oh, sí. Landeros-ale, gostearme. Eso sí también a mí me caga. Ya trayendo más. Sí, ves, es que me tienen que recordar, chicos. Gracias. ¿Qué? Que nos gosteen. O sea, cuando... Uh, cuando antes se platicaron así con alguien más que se desaparecían. Pues es que muchas veces ni siquiera sabes si es la persona real o no. Pues eso sí. Muchos, este... ¿Cómo se dicen? Catfish. Ajá, catfish. Sí, o sea, porque... Es que también mucha gente... Mucha gente lo hace nada más como hablar con mucha gente al mismo tiempo y es como un filtro. Yo estoy entiendo que es como... Como eso del gusting es como un filtro. Y es como de... Ay, pues ya. Entonces, a lo mejor, Ale, fuiste el filtro número uno. O sea, fuiste la eliminada de la tercera generación. No, la gente también tiene que tener el táctico y nada más decir, pues, ¿sabes que no? Y ya... Pues sí. Ser honesto desde el principio. Porque, ¿qué es eso de que están jugando juegos? Y no nomás con una persona, sino más de una persona. Y eso yo siento que no es justo. A lo mejor eso hasta a gente ya es como un estilo de vida o algo así. Pues sí. Porque hasta mucha gente también lo hace para sacar como dinero o algo, me imagino. ¿Cómo? O sea, porque puede ser tú mismo y todo. Y después es como de, ay, préstame esto y desaparecen. Eh, más de dinero. No presten dinero. Yo siempre digo que yo no presto dinero. Yo no soy un banco. Para eso vayan a un banco a sacar un préstamo. Pues sí. Y luego, ¿qué más nos pone? Lalita, Bunny. Ay, esa perra nos puso, que me muerda en el clítoris. Ay, qué cerda es. Y ni clítoris tiene, yo creo. Ya se lo ragantaron de tan puta que es. Ay, no nos de crean. ¿Qué otra cosa dices que odias? Bueno, yo también. Ay, es que yo la verdad, sí. Roberto es bien en... Sí, mira. Voy a enlistar así como... Más bien en el programa, el título va a ser Las cosas que odia Roberto. Yo pienso que sí. Porque odio el tiradero. Odio que acabe de recoger. Y que de la nada aparezca una pinche basurita. O que de la nada aparezca ya algo ahí que diga... ¿Sabes? Creo que este podcast está volviendo en cosas que no te gustan de mí. ¿Por qué? No, es en general. Es en general. Porque mira, cuando estaba en México, a mis hermanos, yo cuando él no lavaba sus trastes, que yo lavaba así los que estaban ahí. Y por donde decir, había trastes sucios y los lavaba. O sea, y luego había más y no los iban a lavar, yo los agarraba y se los ponía en donde iba su ropa limpia. O cuando los zapatos llegaban y los dejaban en la sala, yo los agarraba y los aventaba al patio. ¿Por qué? No deben de estar haciendo... O sea, no deberían estar haciendo sus pendejadas. Porque se les dice, recoge, recoge, recoge. Y si no lo hacen... Y yo ya se lo había dicho a Hugo también. Roberto es de las personas que también es muy odiosilla cuando viene a eso. Porque una vez yo dejé una corcholata en la mesa. La iba a tirar al ratito, pero me quería disfrutar de mi bebida primero. Y Roberto ya hizo un show. Nos peleamos. Espérense, miren. Esto va a ser un ejemplo. Por ejemplo, si nos estás escuchando nada más, ve a YouTube para que veas esto. Pero, o si no, imagínatelo, ¿no? Este, este escritorio es donde abre su soda. Aquí está el bote de basura. Ah, y no lo pueden hacer luego, luego es como de, lo destapé, ahora le va para acá. No, lo puedo hacer al ratito después de que termine mi bebida. No. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo, te pasas todo el día haciendo la casa o lo que tú quieras para que en cualquier momento llegues y digas, Ay, no inventes ya otra vez. Por eso, ay, no. No, no, no. Es que sí, Roberto, es exageradamente demasiado. Para lo que es la limpieza y el acomodo, sí. Yo siento que todo debe estar así como él. Y hasta yo me desespero que cuando yo no lo puedo hacer. Sí, o sea, súper organizado y limpio. Porque acuérdate que los que nos escuchan no te pueden ver. ¿Eh? Ay, sí, es cierto. Lo siento mucho. Lo siento a mis pinches señas de pendejo así. Pero, pero sí, o sea, déjame un poquito para atrás porque ya siento que no. ¿Qué puedo quedarte? Bueno, ya me acordé de unas de las mías. Algo que a mí no me gusta y que me recaga es que cuando estoy viendo la tele, estoy bien enfocado en la tele y viendo un show que me gusta, me estén hable y hable y enseñándome TikTok. Pues no. Sí, no, sí. Y luego, además de eso con el show, que estés viendo un show y lo estés viendo con una persona y esa persona se adelante, se adelante en el próximo capítulo. Eso es por estar con una gente lenta que solamente quiere dormir. Y otra, y otra es para que se le quite. Porque cuando empezamos a salir, era de que yo estaba viendo la tele y Hugo estaba de encimoso. Y yo le decía, quítate, quítate. No me gusta que me molesten cuando estoy viendo la tele y no me gusta que me molesten cuando están viendo la tele. Entonces, ahora es al revés. Pues eran los novios. ¿Y qué tiene? Ahora somos esposos y es lo mismo. Nada más que ahora es diferente porque ahora tú eres el que estás viendo la tele y yo soy el que está molestando. ¿Y cuando tú estás viendo tu tele? Tú estás ahí también de cerote. ¿Pegado? No, es cierto, no tanto. Yo estoy jugando a mi game. Bueno, X, lo que sea. O sea, pero esa parte es la que yo digo. Que ahora se volteó y ahora es que me molesta. Pero sí, ¿a quién más le molesta que su pareja o su amigo, lo que sea, estén viendo un show juntos, ¿verdad? Para verlos. Espérate. Espérate como una serie de Netflix y así. Y luego esa persona hace adelante. Hasta se siente como traicionado por esa persona. No, man. No. No lo digo por ti personalmente. No, no, pero ahora ya me acordé. También la gente, las cosas que cagan es la gente que va al cine y está preguntándote de la pinche película que tú estás viendo al mismo tiempo que él. Eso sí. Tú dices, ay, no mames, no mames, lo van a matar. Y tú así de, güey, la estamos viendo juntos. No mames. No sé, cállate, déjame ver. Sí, es como de, no, ¿por qué? ¿Por qué? O cuando también estás con tus, que usualmente las tías son muy preguntonas en las películas. Mi ma. Oye, ¿y por qué esto? Y así como de, mmm. O sea, si tú la viste, ya le estás matando la película. Y si no la has visto, te está perdiendo de la película. Te está frustrando porque tiene Chocoyote. Ajá, es como de, yo, 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 yo. No sé, velo. No, y luego también otra. No, pero otra de las, volviendo a las movies. Luis, cuando estás viendo, cuando vas al cine, las personas que no se callan o que están en el celular. Ay, sí. O sea. Nada más se ve la pinche lucecita hacia arriba. O están ahí cargándose con sus amigos cuando deberían los de ver en la película. Y con más cuando vamos a ver una de miedo. Sabemos que tienes miedo. ¿Para qué vienes si vas a estar con tus pinches tantalatas? Ya cállatelo, chico, y ve la movie, y gritas y tienes que gritar como Roberto. Exactamente. Voy a hacerles un gritito ahorita, así aquí en Spotify, así de. Ay, no. Tengo el audífone, me va a doler. No, pero ahorita estoy, ese fue como de, como de Adel. ¡Ah! Quisiera. No, espérate, y me estoy acordando. No sé si también aquí se, 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 se hacía, pero cuando traías unos tenis nuevos que te daban el estrenón y que todo el salón te los pisaba. ¡Oh, hijos de su perra madre! Mi mamá me hace correr más bien en la tienda. A ver, cállatelo. Y yo corriendo. A mi hermano Adrián también así le, una vez estábamos en la, cuando estábamos más chicos nos llevaban a acampar a la playa. Y teníamos un tío y Adrián bien emocionado porque le decía, Adrián, tú que eres bien rápido, ve y tráeme una soda. Adrián, tú que eres bien rápido, ve y tráeme una cerveza. Ay, pues el Adrián y Benchín, uy, el Adrián se sentía flash, y era zoom, 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 y le decía, no manches. Y el Adrián bien creído porque le decían que, que era flash, o sea, que, que él era así como de, no, yo bien chingón y voy bien rápido y todo. Y nada más era porque el otro huevo no quería ir por sus cosas. Pero, no, y sabes que, otra cosa también de las que yo pienso que en general a todo el mundo nos caga, es esa persona en la fila que se tarda un chingo en pedir, porque tuvo 80 horas para ver el menú, pero lo quiere ver en primera fila cuando está enfrente al cajero. O no sabe qué pedir. Y está como que, ah, ah, ¿y qué me recomiendan? Esto pasa mucho en Starbucks. Y queme aquello, tú así de, mami, o sea, la mayoría del tiempo en todas las cadenas y todos los restaurantes es la misma comida. Es la misma comida. No es cierto. La mayoría del tiempo sí, o sea. Las hamburguesas, pizza y eso, pues a lo mejor sí, pero si vas a otros diferentes restaurantes, no casi es lo mismo. Como, algunos sí, algunos sí tienen que empezar un poquito. No, los quiero nombrar a todos porque pues no nos están pagando. Páguenos cadenas para poderlas nombrar. Pero, o sea, o sea, si vas a la cadena, a una cadena de hamburguesas, sí hay temporadas de que pescado, o de que sacan cosas con chile, o lo que tú quieras. Pero usualmente su menú del 1 al 10 es el mismo. Pues yo cuando voy a un restaurante ya tengo como mente qué es lo que voy a creer. Al caso que no conozca el restaurante, lo estoy visitando por la primera vez y tarda un poquitito, pero no, o sea, sí entiendo a lo que tú me tienes que referir porque sí hay gente que tarda miles y miles y miles de horas. En la registradora ya está empada al cajero. Es como si vas a... Y te dicen, ¿qué vas a creer? Sí, es como si vas a comprar una paleta o empiezas a ver así todo el menú y al final dices, Ay, ¿me das una de limón? Cállate. O sea, sí, es como de, güey, ¿tardaste tanto pinche tiempo decidiéndote para hacer una de limón? Mi papá nos decía que para limón en la casa, la neta. Ah, pero están buenas. No, espérate, una vez, esta anécdota, a lo mejor esta anécdota está como un poquito fuera del tema, pero pues a lo mejor en ese momento le cagamos a mi papá porque fuimos a Puerto Vallarta y fuimos a un restaurante y el restaurante era caro y era un buffet. Entonces ahí estábamos mi hermano Brian y yo y este, y total que estábamos ahí y ¿sabes qué pedimos? Mi papá, hay que, hay que filetes de, de filetes de carne aquí, pescado, pollo, sí, ta, 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 ta. Y Brian y yo agarramos frijoles y gelatina. No manches, ¿de veras? Te lo juro. Mi papá salió súper enojado, pagó un buen de dinero, salió bien enojado y de ahí en adelante solamente nos llevó a comprar cajitas de McDonald's porque dijo, ah, si les gusta lo simple, pues ahí. Y pues nosotros más contentos. Pues sí. Porque era como de, ay, sí. Con su little toy. Sí, ya, vamos. Pues le salió más barato a tu papá. Sí. Tu papá queriendo nos llevar a... Muy fancy todos y nosotros así como de... Frijoles. Y frijoles siempre hay en la casa. Hay en la casa. Y gelatinas. Y gelatinas. ¿Qué otra cosa? Algo que me resupecaga ahorita hablando así como de la familia y los hermanos. Que cuando tú traes algo a la casa de comer y lo estás guardando y así, y se lo chingan. Y se lo chingan. Y cuando tú vas a agarrarlo... Y cuando tú vas a agarrarlo es como el momento cuando más se te antoja. Que vas así como de, ay, no mames, ya me lo voy a chingar. Ya estuvo en el congelador o en el refrigerador. Ya se enfrió. Pues yo en vez de chingarme en mi gancito me chingaba en mis hermanos por comerse los... Ay, sí, la neta eso sí caga. Sí, caga bastante porque yo escondía mi gancito así para congelarlo o mis chips o a veces traía un burrito y lo guardaba. Y pues ya, a ratito a mi hermanito picándose los dientes. Sacándose el frijol del burrito. Ajá. Ay, sí, eso sí me... Como Roberto a veces se come mi nieve. Pero ya no porque ya estoy tratando de adelgazar otra vez porque ya no traía nieve. Ay, sí. Pero sí, también eso sí me pasaba. No bastante, pero sí pasaba y era como de... Que hasta te querías ya guardar tus pinches cosas en tu cuarto para que nadie los filos agarrara ni nada. Ponerle tu nombre con un Sharpie o un marcador ahí para... Hugo. Bueno, ahorita que ya estamos así como un poquito de más grandes en el trabajo. Cuando estás en el trabajo que... Ay, Dios mío santo. Cosas que te cagan en el trabajo. Bueno, a mí en particular. No es tanto el Customer Service porque pues lo puedo tolerar. O sea, no soy de los... Cuando en algún momento me toca cajear o algo, yo no soy de los que está todo el tiempo con la sonrisa así de que... Ay, bienvenido y gracias por venir. Nah, la neta no. Sí saludo y así, pero... Y si no me saludan, yo no saludo. Ni nada. Si tampoco me dicen... Pero no es la pérdida de la cajera. No, no, no. Pero no soy grosero. Pero si no me saludan, yo no saludo. O si lo saludo y están audífonos y no escucharon. Eso sí. Eso sí. Ahí voy a algo. Que es lo que más me emperra. Que traen sus pinches audífonos, hablando por teléfono, escuchando música. Les preguntas, ¿quieres una bolsa? Te dicen que no. No, más bien, no te dicen nada. Ah, pues no me dijiste nada. Aquí están tus cosas. Y luego... Ay, ¿me pueden dar una bolsa? Oh. Pero eso también ya lo hacen con plan con baño. No, yo digo 25 centavos. Y los cobras. Pero sí, a mí también me supercarga cuando están tratando... O sea, te estamos tratando de tomar la orden. Estamos tratando de ayudarte para que todo lo que nos estés pidiendo y todo lo que tú quieras esté correctamente hecho o como tú lo quieres. Y estás en tu teléfono. Como que te vale ver. Y entonces así como cuando... Ay, es que se me olvidó. Sí, se te olvidó. Como así, ajá. 60 centavos. Ajá, no, pues sí. Claro, o sea, se hacen pendejos para no pagar, pero... Ah, como cuando esas veces que vas al súper y que ya piensas que traes todo y se te olvidó una de las cosas más importantes para las que ibas. Y llegas a tu casa y dices, no mames, ¿por qué? ¿Por qué? Se te olvidó la leche para la gelatina. O algo así. Sí, o sea, algo que ibas a necesitar a lo mejor para hacer algo. Y traes pura mensada que ni al caso ibas. Ay, no, ya sé. Eso pasa mucho cuando vamos a una tienda a veces. Y no, y más cuando vas... Yo pienso que vas con más... Con hambre. Yo pienso que sí. Me apendejé y no supe ni lo que estaba diciendo, pero sí. Pero yo te entendí. ¿Eh? Pero ahí lo mandé telepáticamente. Y sí, o sea, es como de que vas y todo quieres. Eso me pasa a mí seguido. Ay, diario. ¿Cuál seguido? Ahora sale que hoy él fue al súper solo porque... Tenía hambre. Íbamos a grabar el podcast y todo esto. Entonces... Me gasté tanto y le dije, no manches, ¿por qué tanto? Ay, es que traje esto, esto, esto. Y yo sí, a ver, eso no estaba en la lista. Sí, nada más dos cosas traje que no estaban en la lista. Pero eran cuatro mil dólares de salida. Ay, no es cierto. Pero eran cosas que no estaban en la lista porque se supone que estamos en un régimen alimenticio. O sea, es de... Pero es healthy. No importa. Sí, es healthy. No. Y nada más es como un snack. Espérame ahorita que estás diciendo eso porque, miren, él se come una cosa de... De ajo. Y... Lo que más me revienta también en este mundo es cuando a la gente le huele la boca. Cuando a la gente le huele la boca... Yo en las... Más a los adultos, ¿verdad? Pero yo antes... Yo no sé si él escucha estos podcasts y vea nuestros videos, pero era mi mejor amigo antes. Cuando yo estaba en México por un buen tiempo. Trabajamos juntos, nos hicimos super amigos. Fue con el... La persona con la que primero fui a un andro gay y con la persona que... Pues conviví mucho tiempo en mis inicios homosexuales en Guadalajara. Ay, Dios mío, no. Ay, sí, tío. Bueno, con eso ya supo quién era. Pero... A mí me daba mucha vergüenza. A pesar de que era mi amigo y yo siempre soy bien honesto y muy directo y muy tiracaca. Eso me daba mucha vergüenza yo decirle a él. Que le huele la boca. Pero bien culero. O sea, como que de... Como que de verdad... Como que de verdad tenía a lo mejor mal el hígado o algo así. Yo me imagino. Porque sí era un olor muy fuerte. O sea, es como que si tuvieras tu olor matutino todo el día. A pesar de que ya comiste. A pesar de que tomaste una nieve y te sigue oliendo la boca eso. O sea... No mames, pinche. Ay, ya se iba a salir el nombre. Aquí no quemamos a nadie. No, pero pues yo creo que si ves esto sabes quién eres. Y espero que ya no. Espero que ya no. Pero... O sea, era de que prácticamente... Y si no te voy a tomar los chiles. Estaba platicando en bolita. Estaba platicando en bolita y así. Y era como de que sí llegaba. No sé si yo... Por pinche narizones. O sea, huelo más o yo qué sé, pero... Por un tabique más. No, menos. Porque acuérdate que tengo el tabique chueco. Y el otro más. El otro... Y a lo mejor por uno me entra mucho más olor. Ay, por eso huelo los pedos tanto los de Hugo. Ay, excuse me si el pedorro aquí eres tú. A cada rato. Esa anécdota de la vez pasada, esa fue tuya. Cuando estábamos en la tienda. ¿Cuál anécdota? Cuando gritó el señor que se habían cagado. Si no escucharon esa anécdota, pueden ir al episodio número 2 de Mitos Mamones. Para que lo vean. Yo no sé de qué estás hablando ni de qué onda. Ay, no. Hasta corrió. Fue el primero que corrió. Y yo nomás, ¿a dónde vas? No, y... ¿Qué otra cosa te súper cag... A ver, sí, te voy a preguntar como... Como cosas muy específicas. Y la cosa que te cague o que te venga a la mente primero, pues es prácticamente lo que te caga, ¿no? Ok. ¿Tú días libres? ¿En mis días libres? Ay, que me llamen. Que me llamen los de mi tienda. Soy encargado de una tienda y que me llamen en mi día... En mi día libre. Ay, me revienta, casi me dan ganas como de... Ni contestarles, pero sé que van a ocupar algo importante. Pero de todos modos, yo siempre les digo, mis días personales es mis días personales. Y yo no los molesto en sus días personales, o yo necesito que me respete mi tiempo. En la noche soy... Ya sé. O que me tengan que levantar temprano. Pues yo usualmente no tengo que levantar temprano. Pues sí me levanto temprano, pero... Me despierto temprano, no es lo mejor. Pero no me tengo que levantar. Bueno. Eso sí. Porque hacer ya... Levantarme y tener que hacer... Un quehacer o algo así, un mandado así, temprano. Entonces, like, no... Ay, es que... Y luego lo más pesado es como que después de que regresas de vacaciones, ¿no? O sea, de que te levantaste tarde todo el tiempo. O sea, sí es cierto. O sea, te levantas a las 6, 7, lo que tú quieras, pero no te... Más bien, te despiertas, pero no te levantas. Entonces sí es como de que... Ay, no me manches, qué flojera. La neta. Pero yo creo que... Déjenme checar el tiempo. Para que no nos vayamos a pasar tanto. Y bueno, ya estamos casi en los 27 minutos. Pero algo de... A mí... Lo que me revienta... Bueno, lo que me caga de las cosas que odio... Una... Es de que me hayan cerrado Disney por un año. Yo creo que es... Yo creo que... Esa cerrada de Disney... Me hizo que cayera en mi... En mi ansiedad y depresión. Que tuve todo el año pasado. De verdad. Sí, estuvo como... De verdad que cuando escuché que iban a abrir ya este 30 de abril... Me emocioné muchísimo. Ya estaba abriendo boletos y todo. O sea, yo me emocioné muchísimo. Y en eso... Y cuando abren caen nuestros días libres. ¿Qué vamos a pedir? Pues sí y no, porque... El bautizo es el primero. Pues vamos y regresamos. Ay, sí. O nos llevamos alejado. Eh, ese es tu regalo. No vas a estar en la misa, pero sí vas a estar en el mismo. No, nos vamos a robar por un día. ¿Dónde está el niño? En Disneyland. Dos años. Ya va a tener dos años. Todavía va a entrar gratis. Gratis. Como dijimos que el día uno se lleva. Hasta el tercer año, ¿no? Sí, creo que sí. Porque también mis padrinos de... De... Primera Comunión. Mi tío Mario y mi tía Fabi me prometieron Disney y jamás me llevaron. Tía Fabi y tío Mario. Voy a cumplir 29 años. Voy a cumplir 29 años. Y se la sacan con que nos llevaron a Universal Studios. Nos deben ahora porque pues ahora ya estoy incluido. Pero ahora nos dieron... Ahí nos dieron como 40 dólares nada más para cuando fuimos a Universal Studios. Eso no es una entrada a Disney. ¿Sí nos dieron algo? Sí. ¿No te lo dieron a ti? No, acuérdate. Pues obviamente, ¿verdad? Sí, o sea, pero acuérdate que no íbamos a ir y que compraron ellos una entrada y nosotros compramos otra. ¿Te acuerdas? Porque Daniela no quería ir y no sé qué. Bueno, eso ya es muy... Eso es mucho rollo de acá, pero sí. Y pues es que la verdad que hay muchas cosas que cagan. O sea, cada cosa como que caga a diferente persona de diferente manera. Sí. Y yo admiro mucho a la gente que no le caga nada. Que todo lo toma bien ligero, así como... Ay, bueno, sí, ya, ya ni modo, no pasa nada. Pero por dentro se mueren. Pues no sé. Yo los veo muy normales y yo no puedo. ¿Yo luego luego? Sí, yo también, o sea, cuando me molesto o así, hago un gesto. O sea, en mi cara me puedes leer todo. Si estoy molesto, lo vamos a ver. También a mí. No, y algo que también me súper molesta es la gente, así que es bien hipócrita, que te habla, así bien en mi trabajo hay varios, que te hablan así como de muy chido hacia enfrente y nada más te volteas para hacer otra cosa y ya te están dando así en la espalda y tum, tum, tum. Pero yo creo que en todos los trabajos, porque en el mío, así como de... Ay, muy, ¿cómo estás? Y luego cuando tú les ayudas, o sea, les ayudas... Y se les olvida. Y... O no lo aprecian. Ajá. Y es como de, pues bueno, pero cuando ellos tienen la oportunidad de ayudarte, es como de, ay, no, ¿y yo por qué? Ay, no, 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 no. O lo glorifican y lo cuentan a toda la tienda. Ah, no, sí. Yo le ayudé a Roberto la tienda. Ah, sí. Yo le ayudé a Hugo tal y tal cosa. Ah, sí. Así que yo... ¡Ay, malditos! Creo que se cagó. Ay, no sé. Malditos y cierto. Pero pues bueno, esperemos que hayan disfrutado este... Este... De aquí abajo, si nos estás viendo en YouTube, también en los comentarios, ¿qué es lo que te revienta? Ay, yo digo mucho que me revienta. Sí. Pero que es lo que te caga, que dices, ah, yo esto no lo soporto, no, esto no lo puedo, este... Ay, no lo tolero. De hecho, no pudimos leer todos los comentarios que teníamos en las redes sociales porque nos dimos a nuestro pego, nos prendimos nosotros como de conmigo, me cago esto, pero sí que... Y la gente mal quedada también me revienta y no, y esta cosa también me hizo falta. También me caga la gente que no, que cambia los planes o que hace planes sin decirme antes como Hugo. ¡Cállate! Esto, eso también, eso también me choca mucho. Yo le tengo que decir planes, pero a veces algunos se los tengo que decir con calmado y así de prevenido porque luego me dice que no. No, pero es que, o sea, me viene diciendo así como de, oh, hay que gastar menos y de la nada más decir, hoy vamos a un restaurante donde un platillo cuesta 50 dólares. No, es que sí le digo, mira, una cosa le digo, que tenemos que tener responsabilidad con las finanzas, pero tampoco no nos vamos a amarrar, no nos vamos a dar ciertos lujos y a mí me gusta salir a veces social y así a comer, pero tiene poquito, no poquito, tiene un año que no salimos así y tiene, y no salimos a cada fin de semana tanto. Pues no, pero por COVID es el... Pues sí, por COVID, pero todavía de todos modos, o sea, cuando se da la oportunidad, se da la oportunidad y podemos salir. Y ya se molestó. No, pues mañana vamos a compartir el platillo porque van a ser 50 dólares de cada platillo y 20 de cada bebida. Excuse me, yo no comparto comida. A mí no se me antoja, la verdad, pero bueno. Este, nada más se me antoja la paloma. La bebida de la paloma. ¿Por qué te la bajó? Ay, qué asco. Se me antoja la bebida de la paloma porque esa sí me encanta de ese lugar. Es así, ese lugar es donde la única vez que lo he probado aquí y que digo sí. Que sí vale la pena los 200 dólares que cuesta el vasito. Ay, no, cuesta tan carajo. Pero ahí sí cuesta unos 20 dólares el vaso ahí. Sí, tal vez, pero no cuesta tanto. Con eso ya me compré todo para hacer margaritas en mi cach. En mi cach. Mira, ya que la alberca esté lista y ya que mi jardín esté listo, ahí me voy a echar ahí atrás. Espero que esté lista para cuando venga mi mamá para echarme ahí atrás. Ah, yo también espero que ya esté listo. Para disfrutar un rato. Pero bueno, entonces recuerden, todas las redes sociales estamos como pareja gigante. Vamos a dejarles todavía también para que escojan cómo va el rollo de este programa. Qué quieren escuchar, qué quieren saber. Entonces, pues bueno. Nos vemos para la próxima. Adiós. Sí, recuerden leerlo. Y recuerden irse a los programas anteriores para que también los... Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Sí, pareja gigante en YouTube también, ¿ok? Ya llegamos a los mil, pero ayúdenos a llegar a los dos mil. Ok, pues cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Bye. Adiós.